Buenos días amigos, estoy realizando este retrato pastel, como ven aquí tengo un montón de pasteles a partir de dos fotos, ahora voy con ella, ella casi está y ahora me pongo con ella primero voy corrigiendo algunos errores en los ojos, en los labios, con los lápices pastel uso una regla para asegurarme que los ojos estén alineados puedo trazar una línea y me aseguro pues que lleven que estén la misma, que no esté uno más arriba que el otro y que midan lo mismo, por lo general hay una distancia de un ojo entre ojo y ojo y 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 voy a corregir un poco la boca y y y y y le voy dando forma bueno voy así con este retrato le voy dando un poquito más de color con los lápices por ejemplo en las zonas donde hay sombra voy dando con los lápices para cuando pasen los pasteles que son estos quede bien voy así con este retrato ahora lo que voy a hacer es pasar las barritas poco a poco y y luego les paso el y voy integrando los colores pues eso haré en todo el retrato ahora se los muestro bueno continúo así como les dije hace un momento pasando las barritas de pastel y y luego pues difumino con el dedo de esta manera y en toda la cara continuo bueno de momento el retrato va así ahora falta dar más detalles hacer el cuello hacer el pelo y y más cositas y y y y y